La actividad económica creció en agosto un 4% interanual y en lo que va del año acumula un alza del 5,5%. El vicepresidente Amado Boudou afirmó en un acto en Luján que pese a las críticas no se modificará la política industrializadora del país. El jefe de gabinete Amal Medina afirmó que la presidenta Cristina Fernández sigue evolucionando de manera favorable. Randazzo firmó un acuerdo con YPF para proveer material ferroviario para abastecer al yacimiento de Vaca Muerta. La Cámara de Casación rechazó un planteo de Mangieri y quedó al borde del juicio oral por el crimen de la joven. Empresarios de diferentes ramas afirmaron que la Argentina pasó de no pagar sus deudas a honrarlas con firmeza. Especialistas y científicos argentinos presentaron en Europa un tratamiento alternativo para pacientes con HIV. El ex juez Baltazar Garzón afirmó que la Argentina hace de los derechos humanos una verdadera política de Estado. Grondona calificó de excelente el desempeño de Argentina en las eliminatorias. Ramón sigue probando pero todavía no definió el equipo que recibirá el domingo a Belgrano de Córdoba.